Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Action! Vamos, vamos Dale Avisar Ya ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Hoy les tengo un nuevo video, nueva semana Y hoy vamos a hacer algo muy especial, mi gente Vamos a hacer un Rose Yourself Challenge Con mi hermano, Benjiman Benjiman, el productor aquí y en la cámara atrás Edvardito Entonces espero que les guste el video, denle like, Suscríbanse aquí abajo en la descripción Les voy a dejar las redes sociales de Benjiman De Edvardito y de mi persona Así que muchachos, ¡vamos para allá! Yo vi una oportunidad De mi vida cambiar Y lograr lo que una vez Solo pude soñar Con la mano en la boca Yo me puse a grabar Y al parking del año Empecé a planear Rantas me negaron Otros me traicionaron En mi no confiaron Y en la cara me tiraron Para mí la coja pa' tuyo No estás mal Sino que es pésimo Así que te pido tu corazón No castigue al pueblo con esa porquería No causa risa Esto es lo que voy a decir Yo no lo voy a escuchar Pa' la cima yo voy a llegar Die millones de suscribes Yo voy a pegar Con la placa de amas Te lo van a mamar Yeah Yo no lo voy a escuchar Pa' la cima yo voy a llegar Die millones de suscribes Yo voy a pegar Con la placa de amas Te lo van a mamar Preguntando a la Kiki si me amas Bailando pa' llegar a la fama Pa' tener ratas Andes ya en la cama Mientras tus cabrias Disfrutas mi programa Yeah Y cada día llegan adiós No pueden con mi actitud Ganándomela en YouTube A ti te causas inquietud Ratas me negaron Otros me traicionaron En mi no confiaron Y en la cara me tiraron Yeah Yo no lo voy a escuchar Pa' la cima yo voy a llegar Die millones de suscribes Yo voy a pegar Con la placa de amas Te lo van a mamar Yeah Yo no lo voy a escuchar Pa' la cima yo voy a llegar Die millones de suscribes Yo voy a pegar Con la placa de amas Te lo van a mamar Yeah Pronto aquí bebe 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 Lo vital o mi No cabrón Ja 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 Reggie man Oh Ya tu sabes no Saludos pa' todos los frenes Vendetta Evandito Alexander Anthony Javi Un show aparte de Fran Sack Diga you know what he wrote Ok Dios La Yo no lo voy a escuchar, pa' la cima yo voy a llegar Diez millones de subscribers yo voy a pegar Con la placa diamante lo van a mamar Yo no lo voy a escuchar, pa' la cima yo voy a llegar Diez millones de subscribers yo voy a pegar Con la placa diamante lo van a mamar